likeners x indes x y x x x x x Pero es Bakista no hay tanta restura Me tengo una amiguita de esas de las que están duras No amo rolar y haga golpes de cintura Pow, 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 People call me loco, Cause I'm really thinking global. They takeovers now, No breaks no gas , Looking like a G-class. You used to be sweet, But suddenly high, Baby got sour, Just like Manao, Na piyoh 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 piyoh, Buna piyoh 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 piyoh, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!